Hola, llegamos a Nueva York, voy a insertar primero clips del aeropuerto y mi llegada aquí. Bueno... Estoy hospedada cerca del Brooklyn Bridge, así que quiero ir a verlo y después voy a ir a hacer otras cositas. Hace mucho frío y están nebiscando y me tengo que poner los guantes pero no me los puse porque estoy agarrando la cámara. Estoy llorando del frío, acompáñenme en esta nueva aventura. Miren, ahí están instalando un árbol de Navidad. Creo que para ver realmente el puente de frente, tengo que alejarme. Tengo que irme para el otro lado. Y agarrarlo de frente porque acá es como la parte de los autos. Miren, solamente cruzaré la calle y ya tengo esta vista. Miren esto. Miren, por favor. Es el departamento de Navidad. Tenía un cosito de Navidad. Ahí tengo que cruzar porque me van a pisar. Ok, sin saberlo me metí en el barrio chino. Lo que pasa es que yo quería volver acá. Pero miren, está todo cortado. No sé, cortaron las calles y ahora tengo que dar una vuelta gigante. Y... Me había dicho, bueno, ya fue, me voy. Pero para ir al subte también tengo que dar una vuelta gigante. Así que... Terminaré un poco más. Ay, miren, este edificio es re lindo, me encanta. No sé si se llega a ver, pero... Es súper loco. Ahora sí encontré el cartel y el subte también lo encontré. Y el puente está allá. Vamos a verlo rapidito y después me meto al subte. Que está aquí. Bueno, ahora entré al Starbucks Reserve para sellonar. Estoy viendo el menú. Y hay... Café con pistachos. Café con dark chocolate. Hay uno que es hazelnut. Hay un montón de cosas raras tipo... Café con nitrógeno. Granos de café. Hechos con whisky. Hay tragos. Y bueno, también hay cosas dulces especiales. No sé qué pedirme. Se ve todo muy rico. Este me quiero pedir. Pistacho. Que aparte es de Navidad. Miren, hay tragos también con pistacho. Increíble. Pero esto no es mío. Por favor, miren ese tiramisu. Ah, una cosa que me olvidé. Esta noche sí fui hasta Brooklyn en el subte. Y fui al Time Out Market a comer y me pedí un ramen. Está bueno porque tiene una vista linda de Manhattan. Deja. 1 Morales. 2 3 14 15 17 17 这 Eine La chica que estaba delante de mí se llevó la última media de luna rellena de Nutella. Me pedí el roll de pistacho y el café de pistacho. O sea, paniqué. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Por los tubitos de allá arriba pasan los granos de café. Bueno, esto me pedí. El roll extraño y el cafecito. Interesante, no sé si le siento gusto a pistacho. Pero está muy rico. Así como que al final te viene un pequeño gusto a pistacho. Me encanta. Lo más lo tomo, más me gusta. Esta cosa tiene pasas de uva. O sea, yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero... Me está recordando a un pan dulce a la Navidad. Y me está gustando. Me están jodiendo. Repusieron las medialunas con Nutella. Pero hay unas pilas enormes. Ya veo que hago las pilas y cuando llego no hay más. Miren esas tacitas doradas. Ternura. Esta botella. Está buenísima. Uy, está en blanco. Ah, pero es tipo taza. Bueno, y allá arriba tienen un bar. Miren que les dije que hacen cócteles también. Esa es la parte del bar. Bueno, miren este vaso. Coffee person. Bueno, la colección de Navidad. Tienen hasta pines. Cualquier cosa venden acá, eh. O sea... Son los genios del marketing. 30 dólares. 30 dólares. ¿Esto es? Sí. 12 dólares. Un borrito ¿Qué tal? ¿Cuánto sale el borrito? 30 Es re pesado Esto es para el arbolito Miren No, no sé ¿A dónde temás? Miren, acá pueden pedir los granos de café para llevar Bueno, y acá al lado de Starbucks Reserve está el Chelsea Market y enfrente la oficina de Google No sé qué tenía que ver, pero bueno Voy a entrar al Chelsea Market porque no lo conozco y para ver si encuentro algo más para comer porque me quedé con hambre todavía tengo café En todos lados para entrar me están pidiendo el cambio de vacunación Y estoy usando la aplicación de la ciudad de Nueva York que ahí le cargas tu vacuna y directamente mostraste eso en la entrada No 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 ¡Suscríbete! Entré a una librería y nada, es imposible irse de acá, es todo muy lindo, miren este que gracioso, yo lo sigo en Instagram, lo amo, amo estas historietas, una cantidad de boludeces, pero me encanta. Entré a una librería y nada, es imposible irse de acá, es imposible irse de acá, es imposible irse de acá, es imposible irse de acá. Voy a volver a la parte de la comida. La parte de abajo está re vacía, como que por ahí la gente no sabe que esto sigue para abajo. Bueno, esto es todo para comprar y llevar a tu casa, yo creo que hay carne, bueno por eso no había gente abajo, solamente tipo supermercado y cosas para llevarte a tu casa, así que voy a volver a subir. Ok, comida mexicana, puede ser eh, unos tacos o unas pesadillas. Ok, American Classics, hamburguesa, waffles, pretzels. Local todo de sopas, esto es para mi novio, que ama las sopas. Salchichas alemanas, chocolate, pizza. Hay un olorcito a pizza, muy rico. ¿Qué es esto? ¿Todas tortas hechas con tahini? No entiendo nada. Y acá afuera hay lugar para sentarse. Creo que voy a ir por la pizza. Bueno, me pedí esta de hongos y mozzarella. Bueno, estaba muy buena la pizza, eh. Ahora entré en Trapology y les quiero mostrar esto. Si me compro esto, ya estoy lista para hacer Blair Waldorf, Nueva York. Miren estas vinchas. No son re Blair Waldorf. Bueno, me voy para afuera. Y voy a ir a el nuevo parque que se llama Little Island. Voy para allá. Wow, si esto no representa Estados Unidos, no sé que lo representa. Miren la cantidad de árboles. Miren, increíble. Bueno, entré ahora en el mercado de pulgas. Playmarket. También se llama mercado de artistas. Todas cosas muy lindas. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!